Muy buenas tardes y muy felices tardes a todos porque afortunadamente FITUR se ha podido llevar a cabo. Tiene que suponer el aldabonazo, el inicio de esta recuperación y de esta reactivación del turismo en la que tanto estamos todos los que estamos aquí implicados y en las que tanto está sufriendo un sector como es el de la hostelería, como es el de los alojamientos, como es el de la restauración. Y sin ninguna duda la celebración de FITUR, aunque un poco rara por las medidas, un poco tardía por el retraso, pero sin lugar a dudas va a suponer realmente lo que todos queremos y es beneficiar a nuestros ciudadanos, que vengan visitantes, que reactiven los distintos sectores y en definitiva que volvamos a los niveles de riqueza creados hasta el fatídico año 2020. Queridos consejeros, compañeros y amigos, directores generales, equipos, medios de prensa, es un honor, es un verdadero honor estar en este recinto de Euskadi, que son nuestros anfitriones, junto a mis compañeros, los consejeros. En esta ocasión nos unen las aventuras y desventuras, yo casi diría nos unen las aventuras y desventuras o lo que estamos sufriendo también, una responsabilidad tan complicada en estos momentos, pero en el caso de dos grandes personajes que marcaron la historia de la humanidad, como Magallanes y Elcano, quienes fueron protagonistas, junto a su tripulación, de un viaje que marcó un hito en la historia de la humanidad. Esta primera vuelta al mundo, un gran proyecto y un gran sueño, no fue empresa fácil y vino precedida por la firma en Valladolid de unas capitulaciones en las que Carlos V otorgaba a Magallanes el título de gobernador de todas las tierras que descubriese. Una hazaña que abrió el comercio mundial un nuevo océano y que ha quedado unida a la memoria del marino portugués, Fernando de Magallanes y al navegante español, y Vasco Juan Sebastián Elcano, entre otros muchos e importantes personajes que participaron en la misma. La vinculación de Castilla y León con este acontecimiento ha definido nuestra identidad cultural y ahora se traduce en el compromiso de nuestra comunidad con esta efeméride. Un compromiso que siempre ha estado muy presente desde el inicio de la conmemoración a través de diferentes iniciativas que han contado con el apoyo y colaboración de nuestra comunidad. Hoy estamos aquí para presentar la ruta que recorre aquellos lugares en los que tuvieron lugar hechos que marcaron el devenir de este viaje. Una ruta que nos va a permitir conocer en profundidad este hecho histórico e incidir en la importancia que nuestros territorios tuvieron en la historia, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Y al mismo tiempo, nos servirá como excusa para descubrir lugares a lo largo de cinco comunidades autónomas con una enorme riqueza cultural, patrimonial y natural. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y es cómo somos capaces, al igual que lo hemos hecho con otras comunidades amigas y hermanas, como es el caso también de Galicia, de Extremadura y de Andalucía, en otro proyecto también importante, a través del Camino de la Plata, en Peregrinando a Santiago. Cómo somos capaces, en este caso, junto a Castilla, a La Mancha también, y a Euskadi, de utilizar la historia para unir y no para separar. Tenemos proyectos de país, tenemos muchísimas afinidades, tenemos muchísimos puntos en común. Hay más cosas que nos unen de las que nos separan, aunque amemos la diversidad, porque es en la diversidad, es en la duda, es lo que nos hace realmente crecer, lo que nos hace realmente avanzar. Así que hoy estamos contentos de aprovechar otra vez la historia para este proyecto. Este trabajo conjunto, como digo, no hace más que afianzar las relaciones que ya existen entre algunas de las comunidades autónomas aquí presentes, con las que compartimos rutas de enorme importancia, como apuntaba antes, como la del Camino de Santiago. Desde Castilla y León nos congratulamos de esta colaboración y estamos seguros de que van a servir para afianzar la imagen histórica de nuestros territorios y para atraer visitantes, viajeros, turistas, interesados en la cultura y la historia de nuestros destinos, ayudando al crecimiento turístico de nuestras comunidades autónomas, incidiendo en otro factor muy importante a día de hoy en cuanto al turismo, que es la desestacionalización y en la apuesta decidida por la búsqueda del turismo internacional. Estamos convencidos, totalmente convencidos, de que la riqueza y la diversidad cultural que aporta cada territorio redundará en un mejor conocimiento y comprensión de un hecho complejo, como fue aquella expedición. Un hecho que debemos contemplar en su contexto histórico que cambió nuestra visión del mundo y la comunicación entre los distintos seres humanos de diferentes continentes, culturas y civilizaciones de todo el planeta. Solo me queda agradecer a todos los equipos que están trabajando, porque no solamente estamos aquí los representantes institucionales, hay mucha gente detrás, están las direcciones generales, secretarías generales, funcionarios, empleados públicos, empresas privadas, que es algo muy importante también que tenemos que poner en valor, a esa colaboración público-privada para sacar adelante proyectos que de otra manera sería imposible. Así que agradecer a todos los que están implicados y están trabajando en la elaboración y en la promoción de esta ruta y destacar nuestra total disponibilidad y predisposición para colaborar y para convertirla en un recurso más de nuestro patrimonio turístico y en otro motivo más para que el turista nos visite. Muchísimas gracias. 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 Gracias.